bienvenidos a cocina en breve un saludo hoy toca espagueti carbonara vamos a poner un abundante agua en una cazuela a la que vamos a añadir sal y aceite de oliva cuando comience a hervir añadimos los espaguetis recordar que tenéis que ir removiendo para que la pasta no se quede pegada no dejéis que la pasta se haga demasiado que esté al dente que esté un poco durita cuando hayamos terminado de cocer lo pasamos a un escurridor le añadimos un poco de aceite de oliva para evitar que la pasta se pegue ojo no tires el agua con la que has cocido los espaguetis reserva un par de cazos o tres a continuación pondremos un chorrito de aceite de oliva en una sartén a fuego medio después le añadiremos los ajos bien picados cuando empieza a chisporrotear le añadimos la cebolla también bien picada los ingredientes te los dejaré al final del vídeo cuando notes que la cebolla ya está pochada le podemos añadir el bacon en mi caso se lo ha añadido bien picado pero añádelo a tu gusto picarlo como a ti te apetezca cuando notes que el bacon coge un tono transparente entonces le puedes añadir los espaguetis saltea un par de minutos y es hora de añadirle el whisky saltea los otros dos o tres minutos y ya estará listo en un bol aparte con las yemas de huevo y bátelas con energía ahora añádele un poquito de sal después le añades pimienta negra molida ahora le toca el turno al queso lo mezclamos todo muy bien una vez esté todo bien mezclado le añadimos los espaguetis sin parar de mover vamos a ir añadiendole el agua de los espaguetis que habíamos reservado anteriormente este agua va a emulsionar con el resto de ingredientes de este modo vas a ver que los espaguetis te van a quedar sueltos y con una salsa realmente interesante este es el resultado si te ha gustado ya sabes déjame un like un comentario y como siempre digo gracias por tu tiempo y y y y y